Lucifer es una serie que tiene 83 capítulos de unos 50 minutos cada uno. ¡Esos son unos 30 días viéndola! ¡30 días! ¡Ey! Pero no te preocupes, porque la serie tiene más relleno que un pavo en Navidad. Y yo te voy a contar lo importante en este vídeo para que puedas ver la última temporada. Así pues, el chaval que resume, te resume Lucifer. Temporadas 1, 2, 3, 4 y 5. Lucifer, mejor conocido como el Diablo, está hasta las bolas de gobernar en el infierno. Se retira y abre un club en Los Ángeles, junto a su demonio más leal, Masa Keen o Maze para los amigos. En este club, un amigo de Lucifer es disparado y muere. Por eso Lucifer investiga a ver quién ha sido para vengarse. Hay que decir que Lucifer tiene poderes, es inmortal, tiene fuerza sobrehumana y es capaz de hacer que la gente le confiese sus más oscuros deseos. Gracias a estos poderes, completa la investigación y así conoce a la detective Chloe, madre de Trixie y ex-mujer de otro detective, Dan. El caso es que Lucifer le dice a Chloe que es el Diablo, pero ella no le cree. Para demostrárselo, Lucifer intenta usar sus poderes con ella, pero por alguna razón no le funcionan. Aunque esto por ahora da igual. Lo que no da igual es que ambos resuelven el caso juntos y como pareja tienen tanta química que durante la serie resuelven más casos. Uno de estos casos les lleva hasta la terapeuta Linda. Entonces a Lucifer le cae bien Linda y las siguientes semanas acude a terapia para poder entender sus sentimientos hacia Chloe y así descubrir por qué no funcionan sus poderes contra ella. Por otro lado, hay que hablar de un personaje más, el hermano de Lucifer, Amenadiel, que intenta de todas las formas posibles hacer que Lucifer vuelva al infierno. Incluso un capítulo casi lo mata y todo. En concreto, Amenadiel resucita a este policía llamado Malcom para que mate a Lucifer. Pero resulta que Malcom se revela no solo contra Lucifer, sino también contra Amenadiel. Así que los hermanos se unen y pelean contra él. Amenadiel es apuñalado por una de las espadas de Mace. Y luego justo Mace le salva gracias a una de las plumas de las alas de Lucifer. Porque sí, el Diablo tiene alas. Después de esto, Chloe y Lucifer van a por Malcom que había raptado a Trixie. Con la mala suerte de que Malcom dispara a Lucifer y muere. Pero no muere del todo, ya que Lucifer le pide a su padre, el mismísimo Dios, que le dé la oportunidad de proteger a Chloe. Y que a cambio Lucifer hará lo que él quiera. Que es básicamente que devuelva a su madre al infierno ya que se ha escapado. Entonces Lucifer acepta su propuesta, revive, acaba con Malcom y salva a Trixie. Como he dicho antes, la madre de Lucifer se escapa del infierno. Pero no en su forma original, sino que se adueña del cuerpo de una chica recién asesinada llamada Charlotte. El caso es que Lucifer y Chloe se encargan de este asesinato. Allí es cuando Charlotte le dice a Lucifer quién es realmente y que quiere ser la madre que nunca tuvo. Esta historia convence a Lucifer y así permite que Charlotte se quede en la tierra en vez de enviarla de vuelta al infierno como su padre quería. Por eso el hermano pequeño de Lucifer, Uriel, aparece únicamente para hacer que su madre vuelva al infierno. Para ello tiene que matarla, con la espada de Azrael, una espada usada por el ángel de la muerte que puede matar a alguien sea inmortal o no, inmortales como los ángeles. Sin embargo, como Lucifer es el protagonista, consigue matar antes a Uriel y no volverá a salir en este resumen. Lucifer se siente culpable y le muestra a su terapeuta linda su verdadero rostro. Como haríamos cualquiera de nosotros, Linda se queda flipando, pero luego se acostumbra. Mientras tanto, Amenadiel y Charlotte elaboran un plan para que ellos dos junto a Lucifer vuelvan al cielo. Aquí es cuando Lucifer descubre que Chloe es una especie de mujer milagrosa. Es decir, Dios la puso en la vida de Lucifer a propósito. Así se explica que no le afecten sus poderes. Volviendo con Charlotte, piensa que usando la espada de Azrael podría abrir las puertas del cielo y así podría volver a casa, ya que como está en el cuerpo de una mujer asesinada, se está muriendo poco a poco. La espada está compuesta por tres piezas que están por ahí. Resulta que Lucifer tiene dos. La última la tiene Amenadiel, que descubrimos que es el hijo favorito de Dios y no Lucifer como pensaba todo el mundo. Total, que juntan las tres piezas de la espada. Con ella, Lucifer abre un portal para que su madre pueda gobernar en el infierno, en vez de ir al cielo y hacer la guerra. Después de esto, Lucifer decide enseñarle a Chloe su verdadero rostro. Pero justo en ese momento, alguien le golpea por la espalda y despierta en mitad de un desierto con sus alas. A los días, Lucifer regresa del desierto y ahora pasan tres cosas importantes antes de que te diga quién le raptó. La primera, tenemos un nuevo detective, Marcus, que así en pocas palabras es un tonto. La segunda, la Charlotte de verdad vuelve. Esto es un poco raro porque su alma debería estar en el infierno ya que ella murió antes de que la madre de Lucifer se adueñara de su cuerpo. El caso es que Charlotte se convierte en una fiscal para evitar ir al infierno. Y la tercera y última, Amenadiel y Linda se enamoran locamente. Volviendo a lo del desierto, descubrimos quién golpeó y raptó a Lucifer, un jefe de la mafia llamado Sinerman. Entonces, Lucifer se pone a investigarlo, pero no descubre nada sobre él. Lo que descubre es que Marcus es en realidad Cain, un hombre maldito por Dios con la inmortalidad, después de matar a su propio hermano, Abel. Esto explica que lleve toda la temporada intentándose coger a Chloe, para así volverse mortal como cuando está con Lucifer, acabar con su maldición y morir. El caso es que Lucifer llega a un acuerdo con Cain para matarlo y le pide ayuda a Amenadiel. Pero este le dice que no, porque él fue el que le echó la maldición a Cain en el pasado. Así que intenta matar a Cain de varias formas, pero nada. Al final, Cain vuelve a intentar cogerse a Chloe. ¿Y sabéis qué? Pues, ¿qué le funciona? Cain se enamora locamente de Chloe y su maldición acaba. Pero antes de que se acabe del todo, Cain cambia de opinión, ya no quiere morir, quiere que vuelva a la maldición. Por eso Cain intenta matar a Amenadiel. Sin embargo, Charlotte justo estaba allí. Protege a Amenadiel con su vida y muere. En ese momento, a Amenadiel le salen las alas de nuevo y se lleva a Charlotte al cielo. Mientras tanto, Lucifer, Chloe, Dan y Ella, una forense muy simpática, descubren que Cain ha matado a Charlotte y que él es realmente Sinerman. Esto le rompe las bolas a Lucifer y lo mata. Después de esto, Chloe ve el rostro demoníaco de Lucifer de una vez por todas. O sea, ya sabe que es el demonio. Se asusta tanto que investiga si existe alguna forma para matar a Lucifer. Por ello le pide ayuda a este cura, el padre Kinley. Sin embargo, Chloe a los días cambia de opinión cuando se da cuenta de que Lucifer es prácticamente invencible. Esto al padre Kinley le chupa un huevo y quiere matar a Lucifer porque hay una profecía que dice que si el demonio está en la tierra y encuentra su primer amor, el mal será liberado. Ahora, pasan dos cosas. La primera es que conocemos a Eva, una exnovia de Lucifer que se fue del cielo porque se aburría, y también para estar con Lucifer de nuevo. La segunda es que Amenadiel y Linda van a ser padres. Volviendo con Lucifer, sus espirales se descontrolan y se convierte en el demonio de verdad. Pero de verdad, de verdad. Sin embargo, gracias al amor de Chloe se da cuenta de que puede controlar esta forma demoníaca. Volviendo con Eva, está tan obsesionada con Lucifer que hace todo lo que puede para recuperar su amor. Incluso comerse a Mace, o invocar a un demonio en el cuerpo de un calvo. Este último plan era que el calvo convenciera a Lucifer para que volviera al infierno con Eva, y así los dos gobernaran hasta el fin de los tiempos. Pero como siempre, Lucifer no quiere volver. Esto no le gusta al calvo, ya que necesitan a un líder en el infierno. Así que como Lucifer no quiere, les queda el hijo de Amenadiel, un mitad ángel llamado Charlie. Por eso, unos demonios secuestran a Charlie. Y claro, Lucifer se enfada, se convierte en Super Saiyan y manda a todos estos demonios de vuelta al infierno. Aquí descubrimos que Mace se ha enamorado de Eva, pero le dura poco el amor porque Eva se marcha. Además, hay más amor. Por fin Lucifer y Chloe se confiesan que están locos el uno por el otro. Es decir, por fin sale Lucifer de la Frienson. Sin embargo, no dura mucho porque Lucifer vuelva al infierno para gobernar y asegurarse de que los demonios de antes no se rebelen. Cambiando de tema, hay un tipo que sale semidesnudo siempre en cada temporada, llamado Lee. Pero bueno, no hace falta que recordéis su nombre porque en la quinta temporada lo matan. Entonces, Chloe, Ella y Mace investigan su asesinato. Lucifer también lo investiga, pero desde el infierno. Aquí es cuando Lucifer se da cuenta de que está cometiendo un error al quedarse en el infierno. Así que vuelve a la tierra más fuerte que nunca. Bueno, te he mentido, no es Lucifer, es su hermano gemelo. Sí, tiene un hermano gemelo llamado Miguel. El caso es que Miguel es el hermano malo. Solo rompe las bolas por allí y por allá. Por eso el Lucifer bueno vuelve y le para los pies. Entonces Dan descubre el verdadero rostro de Lucifer. Por ello, Miguel le convence para que mate a Lucifer si quiere ir al cielo para estar con su querida Charlotte. Ya que no lo he dicho, pero los dos se enamoraron en temporadas anteriores. Entonces, esa misma noche, Lucifer y Chloe, después de cinco temporadas, hacen el delicioso. Pero antes de que lo hagan por segunda vez, Dan aparece y le mete un tiro a Lucifer. Sin embargo, no pasa nada. Resulta que Lucifer vuelve a ser inmortal, aunque esté cerca de Chloe. Y hablando de Chloe, a los días es secuestrada mientras investigaba a un asesino en serie. Nuestros protagonistas se ponen manos a la obra y descubren que el asesino en serie es el nuevo novio de Ella. Y que el secuestrador de Chloe es Miguel, que quiere separar a Chloe de Lucifer de una vez por todas. Porque, como te he dicho antes, Miguel es un tocapelotas. Por eso pone a Mace en contra de Lucifer, ya que le promete tener alma. Esto es porque Mace nunca la ha tenido y le impide amar a nadie. Bueno, Amenadiel y Lucifer se enfrentan a Miguel y Mace. Pero en ese momento aparece el padre de Lucifer y Amenadiel, el mismísimo Dios, y para la pelea. Ya que Dios está en la tierra, organiza una cena familiar porque como buen padre le importan sus hijos. Pero Lucifer descubre que no le importan nada y se enfada con él. Discuten varias, varias veces, hasta que Chloe le convence para que le dé una oportunidad. Entonces Lucifer le da varias, varias oportunidades también. Pero por cosas como que hace bailar y explota a quien quiera, Lucifer le dice que lo mejor es que se vaya. Y Dios se va. Pero luego vuelve. Se convierte en un humano sin poderes. Luego recupera sus poderes. Luego resulta que los está perdiendo y se jubila. Pero eso luego te lo cuento. Lo que te cuento ahora es que Chloe y Lucifer confirman su relación. Y también te cuento que resulta que Linda tiene otra hija, que la verdad no tiene importancia. Ahora sí, volviendo con Dios, se ha jubilado. Entonces alguien tiene que reemplazarlo. Todo apunta a que será Lucifer. Pero claro, por ahí también está Miguel rompiendo las bolas. En concreto, contrata a unos para que rapten a Dan y lo maten. Esto para chantajear a Lucifer con lo de ser el sucesor de Dios. Entonces Lucifer no tarda en descubrir esto y se enfada más aún con él, ya que han sido cinco temporadas con Dan y le había cogido cariño. Pero aquí no será donde se peleen. Donde pelean es en este estadio, lugar donde se organizan las elecciones a Dios. Lucifer únicamente tiene a Chloe y a Benadiel, mientras que Miguel tiene a todos los ángeles, ya que ninguno de ellos quiere que reine Lucifer. De repente, Mace y Eva llegan con refuerzos, que son demonios. No lo he dicho, pero Dios le había dado una alma a Mace y así las dos habían vuelto a enamorarse. Pero bueno, volviendo a la historia, Lucifer y Miguel pelean a muerte durante un par de minutos. Lucifer está a punto de ganar, pero Miguel lo impide y por eso apuñala a Chloe, matándola. Chloe va al cielo y llega a Lucifer. El caso es que Lucifer está desterrado del cielo y si no fuera por este poderoso anillo, no podría estar allí. Pero Lucifer le tiene que dar el anillo porque es necesario para que Chloe vuelva a la tierra. Y claro, él muere. Aunque luego resucita y llega a la tierra justo para cortarle las alas a Miguel. Pero, ¿por qué ha resucitado? Os preguntaréis. Pues porque Netflix quería hacer una sexta temporada, claro. Bueno, no. En realidad es porque se convierte en el mismísimo Dios. Si tú también quieres convertirte en el mismísimo Dios, ponlo en los comentarios. Dale like, suscríbete, mira mi otro canal de resúmenes, te lo dejo también por ahí. Y ya está, en el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Eh!